La tiene ahora Baulet Para Saiz Para Baulet, para Huelam Abajo del aro, Baulet, puntos Para mi es un orgullo estar en la selección Porque muchos chicos quieren estar ahí Quieren estar ahí en mi lugar y bueno eso hay que saber Entender Para Butori Para Baulet que va para 3 puntos, triple Triple de Baulet Mi sueño el basquet es llegar a lo más alto que es la NBA Y bueno, si no se puede tratar de jugar al basquet De vivir el basquet Lo va a encarar Butori, se la da Baulet Se anima el pibe, doble Doble de Hildú ¡Qué respuesta! ¿Cómo viene desde la línea Baulet? El hombre promesa del basquet argentino Con el que vimos 4 de 4 Sí, me gusta mucho Lebron James Carmelo Anthony Todos esos jugadores de la NBA Y también Ginobili El Chepo Nacion Si es la selección mayor también creo que es el sueño de todos Hay que trabajar duro todos los días Y hay que darle mucha dedicación a esto Y bueno, y así los resultados en el día sol ¡Qué tremendo rebote! Que bajó Baulet en la altura Baulet para adentro ¡Doble! Doblazo, la enterró Doblazo de Baulet Para ponerle un moño al partido 97 Hoy No sé Cómo mis pies Sigue